Hoy Miguel Kigel, es un economista que fue muy conocido en los años 90, dijo devaluación y bajar salarios, otra no queda. En el cronista comercial entrevista al economista macrista Miguel Kigel. Si en vez del cepo hubiésemos devaluado, no estaríamos tan mal. Hoy se está dando una resistencia a devaluar, cuando en realidad hace falta. Es el camino que está haciendo Grecia, aunque por estos días no tiene buena prensa. Grecia llegaron a un desempleo del 27%, vendieron, hasta ponen en mente a las islas griegas. Es un desastre lo que ha pasado allá, les cobran para la atención médica, los hospitales públicos. Realmente es calamitoso. Es el camino que está haciendo Grecia, aunque por estos días no tiene buena prensa. Si hay que bajar los costos en dólares, o se bajan salarios, o se sube el tipo de cambio. Otra no queda. Si hay que bajar los costos en dólares, o se bajan salarios, o se sube el tipo de cambio. Otra no queda. Seguramente si hay una devaluación, que es lo que la gente espera que en algún momento pase. Seguramente si hay una devaluación, que es lo que la gente espera que en algún momento pase. No cabe ninguna duda de que en algún momento se va a arreglar el tema de los holdouts. Será ahora, será en enero, será con las condiciones que pide el juez, será con las condiciones que pide el juez. Y lo que Grecia termine diciendo, hay que hacerlo. Será con las condiciones que pide el juez. Pero la verdad que Argentina tiene que volver a los mercados financieros internacionales. Miguel Kigel está armando el plan económico de Macri. Subsecretario de finanzas de Carlos Menem. Jefe de asesores de ministro Roque Fernández durante el megacanje. Efectivamente se ha lanzado el megacanje. Es un alivio financiero. Va a provocar un ahorro en los pagos de la deuda externa de la Argentina. Porque les están dando órdenes. El megacanje. Frase célebre. Hay que devaluar. Estos son los señores que quieren volver a endeudarte. Ahí pongo una figura que es el relato ficcional. Que te va construyendo algo que no es. En última instancia para que todos piensen qué es. A partir de ahí condicionar los comportamientos económicos sociales. Pero también para condicionar las políticas que tenés que hacer para salir de lo que no es. ¿Qué es lo que hoy está establecido como relato ficcional? Que la economía argentina está en crisis. Nosotros estamos trabajando con un escenario donde vas a recibir un bodoque. Hace mucho tiempo. Ahora que vos me digas que a eso... Para ustedes el gobierno termina en crisis. Argentina está en un proceso de decadencia relativa muy fuerte. Argentina es un fracaso. La crisis que está padeciendo el país. Se nota un gran desconcierto del equipo económico para manejar la crisis. La pregunta es si esto es una crisis o un colapso. ¿Y qué es? Crisis es. Yo creo que es la crisis más innecesaria de toda la historia argentina. ¿Qué es lo que hoy está establecido como relato ficcional? Que la economía argentina está en crisis. Y como la economía argentina está en crisis, tiene que venir el ajuste. Mire que acá alguien va a tener que ajustar y esto es una fiesta. Hay que eliminar el derroche en el gasto público. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. El ajuste va a ocurrir bien o mal. Es insostenible, ¿no? Por ejemplo, el déficit fiscal lo van a tener que ajustar. Al que le va a resultar más fácil hacer todo lo que hay que hacer es, en mi opinión, a Macri. Y digo, es tan perverso, porque si tomás esas medidas de ajuste que proponen, ingresás en la crisis. Se hará un ajuste hacia abajo. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Salarios, pensiones, jubilaciones. El nombre que más fuerte suena allí, Cavallo. Ese es el nombre que da confianza. Es un dato, ¿eh? Usted puede gustarle, no gustarle. Es Cavallo. Cavallo. Luchador. Vos fíjate que es tan perverso, digamos, y te están diciendo en la cara que hay crisis cuando los datos de crecimiento económico son positivos. Y cuando la caída del desempleo baja al 6,6% y la economía está creciendo a tasas entre el 3 al 3,5% anualizado. ¿Cómo podés traducir esos datos en que la economía está en crisis? Bueno, solamente con un relato ficcional. Nos hemos dedicado a fortalecer lo local. Un mercado interno vigoroso, un país desendeudado, una Argentina reindustrializada, que amplía derechos, que tiene una presencia de un Estado social activo. Y se deja atrás ese fundamentalismo de mercado que está haciendo estragos en otras partes del mundo y que también nosotros lo hemos sufrido en un momento. Es revelador este testimonio de la alcaldesa de Madrid, quien recientemente ganó las elecciones en una alianza con el partido anti-ajuste Podemos, que de visita por Buenos Aires se juntó con la presidenta y con Macri. Estamos aquí con Manuela Carmena desde hace poquitos meses, nada menos que alcaldesa de Madrid. ¿Estuvo con Macri también? Estuve con Macri, sí. ¿Le contó esas ideas? No me dio mucho tiempo, porque la verdad es que él estaba más interesado, le preocupaba el por qué podía haber salido una candidatura como la mía en el alianza de Madrid. ¿Cómo es posible si Madrid que es tan bonito, que tiene tan resuelto el tráfico, que tiene tan resuelto tantas cosas? ¿Cómo es esto posible? Y entonces yo le dije, bueno, porque ahí eso pasa en el centro de Madrid, pero hay mucha desigualdad. En fin, se lo conté, pero él estaba más interesado en otras cosas, creo. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Entonces la verdad es que uno dice, basta de este discurso. Mucha desigualdad. En fin, se lo conté, pero él estaba más interesado en otras cosas, creo.